¡Bomb! ¡A toda velocidad! Si no, no llegamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que darle a todo. A tope. ¡A eso es! ¡A tope, amigos! ¡Uh! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Y que en YouTube, Mr. Madel, aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo Sonic World Adventure, amigos. Sé que hace ya días que actualizaron este juego, pusieron un nuevo mapa, pero no había podido visitarlo, amigos. Pero he visto algunos vídeos y la verdad es que se ve fantástico. La verdad que no puedo esperar a mostrárselos, amigos, porque sí que se ve demasiado épico. Dice Update versión 2.5.0. ¡Bienvenidos! Sky Sanctuary Test Stage es el nuevo Rooftown Run Demo y un Multiplayer Sandbox que se ha añadido. Muchos cambios, muchas adiciones a este juego, muchos bugs arreglados. Y puedes ver el log con toda la información. Update. Ahí viene la fecha del update. Pero bueno, vamos a darle y ya vamos a empezar. Espero que les guste este vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Vamos a irnos por el Rooftown Run, que es el más nuevo, amigos. Es definitivamente el más nuevo. Así que vamos a darle aquí y vamos a empezar con el vídeo. Vamos a ver qué tal, porque sí que vi unas imágenes, vi algunos vídeos, pero no he visto a detalle. No he visto cómo está todo el mapa. Así que va a ser una buena sorpresita, amigos. Quick Step, Q, E, W, A, S, D para moverse, F para hacer el Stomp, Space para saltar, y Bus con el Shift. Ok, los mismos controles de siempre, amigos. Los mismos controles de siempre. Esto va a estar genial. No Loading. ¡Wow! ¡Wow! Miren nada más, amigos. Ustedes utilizaron el mapa de Sonic Unleashed. Ese de abajo, eso que se ve abajo, las casas y todo eso, es precisamente el fondo de Rooftown Run, amigos. Pero el acto, no me acuerdo qué acto específicamente, pero es un acto donde todo se lleva a cabo en el aire. Pero bueno, vamos a darle ya. Uy, amigos, esto no parece un juego, ¿eh? O sea, no parece un juego. Se ve de verdad hermoso. Digo, no parece un juego fan. A eso es a lo que me refiero. No parece un juego hecho por fan. De verdad, se ve precioso. ¡Precioso! Voy a estar haciendo un top... ¡Woohoo! Un nuevo top 10 2021... o 2022 en el canal, amigos. 2021-2022. Para que no se lo pierdan, si no se han suscrito, pues háganlo ya, porque vamos a estarlo subiendo. Yo creo que lo voy a estar subiendo esta semana. Definitivamente vale la pena hacer uno. ¡Ah! Casi me estrello. Esperen, es que quiero... ¿Cómo rayos llego allá? A ver, con un stomp. ¡Op! 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 ¡No! Parece que no se puede llegar hasta allá. ¡Oh, sí o no! No, no se puede, amigos. Vamos a tener que buscar la ruta luego. Voy a hacer un top, amigos. Un top de juegos de Roblox. Juegos de Sonic en Roblox. ¡Woohoo! ¡No puede ser! ¡La música, amigos! ¡La música! Esperen, no quiero hacer eso tan rápido. Yo quería... Bueno, luego tomaremos... Luego tomaremos las rutas alternas, ¿ok? ¡Ok! ¡Ojo! Tenemos allá también más caminos. Vamos a ver eso. Vamos a ver qué hay allá. ¡Woohoo! ¿Cómo se supone que iba a sobrevivir a eso? ¡No puede ser! ¿Cómo se supone que iba a sobrevivir a eso, amigos? Era imposible. Bueno, no debe ser imposible. Alguien debe haberlo logrado. Solo que yo estoy malísimo. ¿Cómo rayos llego allá arriba? O sea, allá arriba... Allá. ¿Qué puedo saltar o...? ¡No! O sea, no puedo saltar en la pared. ¡Ah! Se me olvida que tenemos el bus. Solo que no he querido hacer el bus aquí. ¿Por qué te puedes caer? Porque te puedes caer... Muy fácilmente aquí. ¡Va! ¡Woohoo! ¡And now it's all I've been by you! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Con esta música tengo que hacerlo, amigos! Tengo que ir rápido. ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¡Oh, oh! Ah, no hay yo ningún lugar a dónde ir. Parece que por aquí ya no hay nada. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¡Eh! ¡Wow! A ver, el stomp. El stomp. ¡Ah! Ese no era un stomp. Pero por aquí nos vamos. ¡Woohoo! A ver, stomp. Así, stomp así. Hay que tener cuidado porque rebotamos en las cajas. ¿Y esto? ¡Ah, ok! Parece que no hay nada más por acá. ¿O sí? ¡Uh! No sé qué más hacer, amigos. No sé qué más hacer. ¡F! ¡F! No parece que haya nada nuevo. No parece que haya nada nuevo por ahí. Entonces vamos a regresar. ¡Woohoo! Mucho cuidado. No entiendo. ¿Y ahora qué hago? Creo que voy a tener que reiniciar. Tenía que utilizar la invencibilidad y llegar lo más rápido posible a través de esas púas. Así que vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! 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 Ya averigüe cómo llegar ahí, ¿ok? Ya averigüe cómo llegar ahí. Necesito la... ¡Uf! ¡Jeje! La invencibilidad, amigos. Es obligatoria la invencibilidad. ¡Bomb! ¡Woohoo! A toda velocidad. Si no, no llegamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que darle a todo. A tope. ¡Eso es! ¡A tope, amigos! ¡Uh! ¡Ja, ja! Lo logramos. ¡Lo logramos! Pensé que... De verdad. Pensé que no lo íbamos a lograr, amigos. No pensé que lo fuéramos a lograr a la primera. Bueno, no fue la primera. Fue como a la quinta vez. ¡Miren nada más, amigos! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito ese juego, eh! ¡Qué precioso este juego! Y hemos podido ver todas las rutas alternas, amigos, de este nuevo escenario. Y la verdad, está increíble. ¡Increíble! Vamos a hacer un último intento. Porque quiero hacer esto todavía mucho más rápido que eso. ¡Vamos! Por aquí. Por acá. ¡Ah! No. Nada de... Nada de buscar. ¡No! ¡Ah! Quería irme por... Quería irme por... Por arriba. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! He fallado, amigos. He fallado. Bueno. Vamos a irnos al test stage. ¡Ah! Pero tengo que pasar esto, amigos. Si quiero irme al test stage. Si no quiero salirme. ¡Uh! 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 Al menos esta vez logré irme por arriba, ¿no? ¿Esto? ¡Uh! 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 Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Eso es! ¡Uh! Ya estamos por pasarlo, amigos. Otra vez. Por segunda vez. Ahora sí vamos a irnos al test stage. Está increíble este mapa, ¿eh? Está increíble. Definitivamente va dentro de mis tops de Roblox. Eso está fantástico. Me sorprende cada vez más como los juegos de Roblox son cada vez más parecidos a los juegos originales, ¿eh? O sea, ahora faltaría el Rooftop Run, pero el acto, el primer acto estaría fantástico. Test stage. Vamos a ver el test stage, amigos. A ver qué ha cambiado. O... Pues sí. Vamos a ver qué ha cambiado en el test stage porque ya tiene mucho tiempo que visite este juego. Hasta el menú de carga, amigos. Está precioso. ¿Hola? Ok. ¡Oh! El test stage es completamente diferente. Es el Sky Sanctuary. Es el Sky Sanctuary, amigos. ¡Uy, uy, uy! Está muy bonito este Sky Sanctuary. Aunque se nota que es de prueba porque... Ah, porque no tiene texturas. Tiene puras texturas grises. ¡Ah! ¡No! Ahí está. Perfecto. Lo bueno es que se puede hacer homing attack para arriba, amigos. Y esto... ¿A dónde nos llevaría? Ok. Una vida aquí. Parece que... ¡Va a llover! No. No, ese... Esos badminton nos llevaban al Spring. ¡Uh! ¡Wow! Por un momento... ¡Ah! ¡Oh! Eso pudo haber sido completamente 100% mortal. Allá abajo hay algo que yo quiero ir. Allá abajo... ¡Epa! No sé si esto es bueno. Ok. Ok, ok, ok. Por un momento creí que me iba a lanzar al vacío. Pero no. Tendría sentido. Y ahí en ese... En ese... En esa... Palanca casi... Casi me mataba, ¿eh? Casi me caía. ¡Oh! Ya acabamos. Ya acabamos el Sky Sand Party. Muy bonito, ¿eh? Muy, muy, muy precioso. Ahora vamos a ver el Sandbox. Porque estoy seguro de que sí ha cambiado muchísimas cosas, ¿eh? Una A. ¡Oh! Deberíamos de hacer competencias y saber quién tiene el mejor rango en el canal. Multiplayer Sandbox. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, amigos. Este juego definitivamente va a mi top. A mi top 10 del canal. Siempre ha estado en mi top 10 el canal. Pero... Pero ahora actualizado. Actualizado porque tiene muchas cosas nuevas. ¡Oh! Es como el de antes, pero en el espacio. Creo que no hay nada nuevo. Bueno. Sí. Un par de cosas. Como esas... Esas torres de fuego. Esas columnas de fuego. Y que aquí había agua, según yo. La verdad, no tengo ni idea. ¡Ay, miren! Una playita. ¿Eso es nuevo? No. De hecho, no es nuevo. ¡Ey! 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 ¡Un escudo! ¡Wow! ¡Un escudo! ¡Au! 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 Un escudo. Creo que no hay mucho nuevo, amigos. Creo que no hay mucho nuevo. Creo que ya lo hemos visto todo. Pero bueno. ¡Oh! Una pose de ido. Está genial. Una pose de ido, ¿eh? No sabía que había. No sabía que tenía estas animaciones. Bueno, al menos ya lo hemos visto aquí. ¿Ok? ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? Vamos a tener que correr por el agua. Bien épicamente. ¡Oh! Hemos activado algo. Hemos activado algo y lo hemos desactivado. Vamos a ir por los globitos. A ir por los globitos. ¡Uy! Pensé que me iba a caer, honestamente. Bueno, creo que eso es todo, amigos. No hay nada nuevo del test del sandbox. Así que espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Ah! ¡Miren! ¡Somos muchos! ¡Somos un montón! ¡Somos un montón!